Aquí es el vértice, este es el vértice de la nave. Hoy estamos en la futura centro de distribución de Corín. Todo el movimiento son 25.000 metros cuadrados. Ahora muy apurado, tratando de terminar la parte de la nave porque se nos viene el agua, que es el problema que tenemos con el tiempo. La nave es el edificio que va allá. Yo realmente lo vi en la maqueta, lo tengo en el plano. Pero la verdad, me parece muy muy bueno porque va a quedar no solo más cerca de la ruta que los demás edificios, que se va a ver muy bien, sino que va a tener toda la operativa atrás. Entonces va a tener una muy buena cara la 101. Esa parte del proyecto la verdad que me encantó. Y bueno, hasta ahora la verdad, todo espectacular. Y va a salir espectacular porque esto ya arrancó bien y va a terminar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!